Bienvenidos sean a este nuevo vídeo. El día de hoy les estaré mostrando y enseñando el procedimiento de cómo separar los colores de una imagen usando el programa de Silhouette Studio, para así poder estampar en una playera usando vinilos textiles por capas. Si te interesa aprender, acompáñame a lo largo de este vídeo. Ahora sí, comencemos. Teniendo el programa abierto y con el diseño que deseamos separar los colores, lo primero que haremos es ajustar el tamaño de nuestro diseño en el área de trabajo. Ya teniendo las medidas de nuestro diseño, nos iremos a la opción de abrir ventana de trazar. Damos clic, al hacerlo nos aparecerá esta ventana. Seleccionaremos nuestro diseño dando un solo clic. Al tenerlo seleccionado, nos iremos a la opción de seleccionar área de trazado y damos clic. Ahora tendremos que seleccionar todo nuestro diseño. Seleccionaremos todo nuestro diseño. Al hacerlo veremos que nuestra imagen está en amarillo, casi en su totalidad. Ahora nos situaremos en la opción de umbral. En esta opción deberemos de bajar los valores hasta que podamos distinguir todo nuestro diseño. En este caso lo dejaré en 30%. Ahora nos situaremos en la opción de escala. Esta opción nos sirve para definir mejor el trazado de nuestro diseño. Para ello lo dejaremos en el valor más bajo. En este caso es 4. Ya están decididos los valores de ambas opciones. Te daremos clic a la opción de trazar. Ahora te daremos clic a nuestro diseño y sin soltar arrastraremos nuestro diseño a un lado. Como pueden notar hay unas líneas rojas en nuestra área de trabajo. Esto quiere decir que realizamos un trazo de nuestra imagen. Esto lo hacemos para poder separar y mandar a cortar por colores. Ahora lo que haremos es desagrupar todo el trazo. Para ello le daremos clic derecho y seleccionaremos la opción soltar trazo compuesto. Esto hará que podamos manipular cada parte del trazo por separado. Continuando nos vamos a la opción de abrir ventana de color de relleno. Le damos clic y nos aparece esta ventana. Lo que haremos es colorear todo nuestro trazo del mismo color que nuestra imagen original. Esto lo hacemos para guiarnos de los colores que necesitaremos en nuestros viniles y para poder separarnos en el programa. Una vez terminado seleccionaremos todo el diseño. Daremos clic derecho y seleccionaremos la opción de voltear horizontalmente. Esto lo hacemos para que nuestro diseño se ponga en modo espejo ya que al trabajar con viniles textiles el modo de corte tiene que ser en modo espejo. Así como trabajamos en sublimación. Lo siguiente es realizar una copia de nuestro trazo. Esto lo hacemos porque la copia nos servirá como base para poder cortar el color negro. Para copiar el diseño podemos presionar las teclas control más C y después control más P o simplemente apretamos la tecla alt y sin soltar la tecla damos clic al trazo y lo arrastramos a un lado y es así como realizamos una copia. Continuando nos dirigiremos a la pestaña editar. Daremos clic, nos posicionamos en la opción de seleccionar por color y nuevamente damos clic. Al hacerlo nos aparecerá esta ventana. Daremos clic a la opción por relleno y aquí nos mostrará todos los colores que estamos usando. Ahora daremos clic al color negro que tenemos en los lados del diseño. Ya seleccionado lo borraremos. Ya que ese color negro lo usaremos con la copia del diseño que creamos anteriormente. Como pueden notar el color negro queda en algunas partes de este diseño. Esto lo dejaremos así porque lo usaremos como referencia al cortar cada uno de los colores. Ahora en esta ventana seleccionaremos cada color. Al seleccionar cada color nos marcará todo el rojo que tiene nuestro diseño. Pero como pueden notar la letra P tiene negro en esta parte. Lo que haremos ahora es seleccionar el rojo de la letra P junto con el color negro. Al seleccionarlos a ambos le daremos clic derecho y le damos en agrupar. Ya agrupado ahora sí seleccionaremos el rojo de la ventana. Y seleccionará el rojo junto con el negro que agrupamos. Lo movemos a un lado y le damos agrupar. Haremos lo mismo con cada color. Y si hay el color negro en otros colores haremos lo mismo. Lo agruparemos con el color negro y luego lo agruparemos por color. Este trazo de letras pequeñas lo borraremos. Ya que para ese color lo haremos con la copia del trazo. Y es así como realizamos la separación por colores con el software de Silhouette Studio. Como pueden notar los colores están muy separados. Y al mandarlos a cortar así desperdiciaremos material. Si en tu caso como es en el mío que no me gusta desperdiciar material. Puedes hacer lo siguiente. Seleccionar los diseños por color. Desagruparlos. Ya desagrupado acomodarlos lo más junto posible. Recuerda dejar un espacio para poder cortar. Al hacerlo de esta forma nos tomará un poco más de tiempo el acomodar los vinilos en las playeras. Pero así nos ahorraremos material. Ojo solo para este caso. Porque hay otros casos en los que no puedes hacerlo así. Porque otros diseños tienen demasiado detalle. Los cuales se requieren precisión. Y es así como separamos por color en el software de Silhouette Studio. Para mandar a cortar con nuestro plotter de corte. Si llegaste hasta el final del vídeo y te gustó. Te invito a que le des me gusta y te suscribas. Así me ayudas muchísimo y me motivas a seguir subiendo nuevos vídeos. Si tienes alguna duda pregunta o comentario te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Y con gusto te estaré respondiendo. Ahora si nos vemos en un próximo vídeo.